Música Música Saludos 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 Vamos atrás de la TV Borracho sin peor Ya no me lembro de todo Con la media palabra Que el interés como el sol ¡Gracias por ver! 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 ¡Muy bien! ¡Está presente con el Néstor Guerrero de Sonido de Sobelastina esta noche! Aquí con la gente de Guajata. La gente de Guerrero. ¡La Familia Torres! 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 ¡Tu transporte! ¡Vamos a bailar… ¡Ehhh! ¡No vamos a ir al Daboo! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ahhh! ¡Ehhh! Es caballerí Una chica esa Seguir bailando Espacito por el ratito de nuevo Eso De arriba las mujeres De arriba las mujeres Pada arriba De arriba De arriba Y ahora sí, a todas las mujeres. 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 Y ahora sí, a todas las mujeres.